Mi señor, te necesito, dale un juego que necesita la oración, mi señor, te necesito, quiero enfrentar un frente a frente con tu amor. ¿Qué? ¿Les gusta bailar salsa? Sí, no se encanta nada. ¿Les gusta la salsa? Verde roja. ¡Guacamole! ¿Qué gozo o qué gozo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, chiquita! ¿Qué dice así? ¿Qué gozo, gallo? ¡Ahora, chiquita! ¿Qué sería? ¿Qué sería? Cuando logras conferir y levantas la mirada cuando pides al cielo y es con sinceridad que el universo se calla y el papel se convierte? Eres de que no necesitas, pero solo tú necesitarás. ¡ betrayed me! ¿Qué yoga? Mi señor, oh molestoso y es con sinceridad que el universo se convierte? La última reacción ¡Aplio, a la gente! ¡Sí! Atención un poquito a poder en el corazón Que necesita de Dios ¡No te haces los guajos! ¡No te haces los guajos! ¡Atención! ¡No! ¡No te haces los guajos! 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 A mí no creer que necesita adoración Feliz en la noche que necesito Ser un día en frente a frente con tu amor Sólo con el alma toda la increíble dignidad A sentirlo de esos mis actividades Feliz en la noche que necesito En la noche que necesito A mí no creer que necesito A mí no creer que necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!